Hola Zenaida, ¿cómo estás? Un ratito, por favor. No, la verdad, ¿qué es? Hola. ¿Cómo estás Zenaida? Hola, Andrea. Zenaida es la expareja de Luis. Buenas noches, Zenaida. Buenas noches, Andrea. ¿Cuánto tiempo han estado juntos ustedes? Durante 10 años. 10 años. Tienes un hijo con él. Tienes 6 años, ¿verdad? Tú, cuando has escuchado a María, te has sentido en algún momento, has dicho, yo también he sido ella, engañada. Después de los 10 años que estamos juntos, o sea, me he engañado durante 8 años con ella. ¿Cómo te va? ¿Vas a estar 9 años con él y te he engañado 8 años? Ese es falso, Zenaida. Ese es falso. Porque cuando él se metió conmigo, tú lo estabas hostigando, amenazando. Ahora, tú nunca has tenido una convivencia con él. ¿Por qué? ¿Por tus engaños? No, por mí no, mamita. Por mí no, señora. ¿Sabes por qué? Porque tú lo hostigabas, tú lo amenazabas. Y le decías, yo me voy a matar, yo no voy a hacer muchas cosas. Porque él me daba mala vida. Porque él me daba mala vida. ¿De quién fue la pahueta? De su hermana. Si hubiera sido una convivencia, él hubiera vivido contigo. Pero él llegaba, él llegaba solamente por su hijo. Y él siempre ha dormido. ¿Por su hijo se metía a la cama? ¿Por su hijo se metía a la cama por mío? Ay, no sé. ¿Por su hijo se metía a la cama? Pero cuando estuvo conmigo. Que diga la verdad. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no le dejas hablar? Que hable la verdad. Dile la verdad tú. Dile la verdad tú. Porque la relación que has tenido tú con él ha sido tóxica. A ver, vamos a parar aquí las dos. Luis está, pero pálido. Está imperturbable. El hombre que no habla nada. Se queda mudo. Y de pronto aquí hay dos mujeres. Yo les quiero decir a las dos. Hay que también, yo entiendo lo que tú me dices, María. María viene aquí porque quiere saber la verdad. Porque quiere saber si es que Luis todavía está contigo. Si tiene una relación contigo. Que tú eres la ex ahora y que le envías estos audios. Quiero que primero me digas si es que estos audios se los has enviado tú. Vamos con los audios. Siempre serás cachurita. Ahora sí te lo dejo a la sobrita. Toda la semana lo pasé con él muy bien. Me da tanta pena que andas averiguando de tu marido. Dile a tu marido que me deje de buscar, pues. Que nunca se va a olvidar de su primera mujer. Por favor, cachuda. ¿Esos audios son tuyos? Sí. Ya, entonces ahora quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que has estado íntimamente? Estoy hablando. Ah, está pasando Navidad. ¿Pasando Navidad? Me vino a buscar. ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Qué lugar? Vino a mi cuarto. Vino a buscarme. ¿Cuándo? Con un amigo borracho. ¿Pasando Navidad? ¿Qué día? ¿Te acuerdas? Eso me tienes que explicar. Mentira. Porque realmente en Navidad él ha pasado conmigo y mi hija. No, pasando Navidad. Pasando Navidad. ¿No Navidad? 24, 25, no se fue a trabajar. Estuvo conmigo todo el día con mi hija. El 26 se fue a trabajar. Bajé con él porque tenía que ir a jugar fútbol. Pero mando. 27, 28, 29, 31 también. Siempre me humillas, Zenaida. Siempre me humillas. Y eso aún no cansa. Diciéndome, vamos al hostal. ¿Cuándo? Tú me dices pasando Navidad. ¿Te acuerdas qué día fue? 26, 27. ¿Qué día fue? De dos días. El día 28. 28. ¿Ya? ¿A qué hora? Aproximadamente. Vino de la noche. ¿Perdón? A la noche. A la noche. A la noche. ¿Cuántas horas estuviste con él? A la noche de trabajo y justo llego y pasa la voz afuera. Y como te digo, yo no he escuchado. Cuando veo, está en mi tras mío, en mi cuadro. ¿Qué te dice? Me dice, vamos a tomar. Tomar yo le digo. Eres una mentirosa, Zenaida. Deme 20 soles para mi cerveza. Y le compré cerveza abajo. ¿Y tú qué buscas con eso, Zenaida? Yo le dije, o sea, yo dante 20 soles para tu cerveza. Y eso necesita para tu follete de tu hijo algo para tu hijo. Ya, a ver, aquí hay algo que no logro entender. ¿Tú sientes algo por Luis? No. Entonces, ¿por qué te acuestas con él? No, no me he acostado. Es algo ilógnito. No me he acostado.